El plan sicarial se fraguaba desde Jamundí, donde Ricardo Alfonso Zambrano Astudillo, alias Pocaluz, puso en marcha su intención de poner fin a la existencia de la docente con quien sostuvo una relación sentimental, pero la mujer optó por terminar la relación con este ciudadano a raíz de diferencias personales. Él avisó oportuno de la mujer a las autoridades, hizo que se desplegara un operativo para contrarrestar el asesinato por parte de sicarios a la docente. Aquí logramos, primero que todo, salvar una vida y, segundo, proteger a un líder, que es una docente, de tal manera que este es un resultado muy positivo. Estas personas fueron cobijadas con la medida intramural. Se logra establecer, de acuerdo a la hipótesis, un tema de celos. La persona no quería seguir conviviendo, no quería tener ninguna relación con esta persona, la cual opta por contratar a un sicario. La posible comisión de un hecho delictivo, en este caso un sicariato, que se estaría preparando en contra de una docente de un colegio de la ciudad de Popayán. Esta información permite preliminarmente hacer unas actividades investigativas en torno al desarrollo de estas actividades y de esta información, con lo cual se confirma quién sería la posible víctima, que efectivamente era una docente de un colegio de la ciudad. Fiscalía y policía intervinieron en la línea telefónica de Alfonso Astudillo y prestaron seguridad a la víctima. Alias Pocaluz había contratado a sicarios que seguían a la mujer para planear su asesinato, pero fueron sorprendidos en la actividad. Vea, es que esa muchacha está caliente o qué? ¿Por qué? Uy, marica, porque a esa marica me los cogió la asesin, weón, y el dao. No, la de mis hermanos estuvieron viendo semáforos y todo eso, para saber cómo hace la ruta a la buseta, A pesar de esto, Zambrano Astudillo insistía en su plan, matar a su expareja. Por ello, cotizaba servicios de otros sicarios sin sospechar que las autoridades escuchaban sus conversaciones. Yo, pues, ahí tengo otro más altamente que está interesado en verlo. ¿En qué hijo qué? Yo le pedí un millón. Yo más no pido, yo más no pido, porque para qué. Claro, usted lo compró en el precio, es que eso sube, los mercados suben y van a dar vueltas. Claro, sí. Yo pedí un millón, yo lo pongo a dar con el dueño del tal, para pisarle con él y ya sé cuánto le rebaja o cuánto, yo le pedí un millón. Ajá. Y mi costa se lo puede dar hasta 900, de pronto, pero yo le pongo a dar, yo le pongo a dar un millón, para que se me sanara, yo le pongo a dar un millón, yo le pongo a dar un millón, yo le pongo a dar un millón para que, pues, para que, pues, para que el palito, me interesa, me interesa ver, ¿verdad que ese teléfono se ha chizado? Yo no, pues, Valentina dice que sí, güey. ¿Y cómo vas a ver ellas? ¿Cómo van a chizar un teléfono? Que supuestamente Andrés dijo que sí, güey. Haces puro miedo, se mete en ese miedo que mi mamá le dice a Andrés, a que le traigan miedo, güey. Con la evidencia y conociendo el plan del exesposo de la mujer y sus sicarios, policía y fiscalía los sorprendieron, dando con la captura a poca luz en la ciudad de Jamundí y a sus asesinos a sueldo en Popayán. Con esta información, la fiscalía logró obtener unas órdenes de captura, en este caso, por el feminicidio agravado en grave tentativa contra la docente, porque establecimos que el sujeto conocido con el alias de poca luz, que es el señor Ricardo Alfonso Zambrano Astudillo, habría sostenido una relación sentimental con la víctima. Esta había relacionado que en varias oportunidades este sujeto la había agredido y por consiguiente la fiscalía había hecho las respectivas verificaciones de los procesos existentes, permitiendo que días antes se evitara un atentado sicarial, por lo cual tuvimos la oportunidad de prevenir en tiempo real este atentado sicarial. Así se evitó un feminicidio más en el departamento del Cauca, donde fue valioso el aporte de la víctima al denunciar oportunamente a las autoridades.